¡Ay me sonaron las tripas! ¡Hombre! ¡Hombre! Es que así dicen en España ¡Tío! ¡Hello! ¡Otra vez! ¡Hello muchachos y muchachas! ¡Niños y niñas! ¡Mira traigo el hombro bishy! Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos merequetengue de maquillaje Vamos a probar unos productos de Shane Así es, maquillaje de Shane ¡Oh my god! Te vas a ir para atrás Epifanio, ya te fuiste para atrás ¡Regresate para adelante! ¿Cómo estás chiquito de mi vida y de mi corazoncito? ¡Ay mi corazoncito santo! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Ah, sí es cierto! Hoy voy a hablar como española Tía, eso me llena a mí de emoción porque hoy voy a hablar como española porque yo amo los españoles de España Así que vamos a probar estas cositas que me llegaron de Shane ¡Ay! Como española, como española, perdón ¡Hostia! 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 Que vamos a probar estos... estos... maquillajes Estos maquillajes los vamos a probar No voy a poder... Oye, vamos a probar estos maquillajes de Shane Eh... ¿Qué digo? Estos maquillajes... eh... muy buenos Bueno, los vamos a probar Pero hostia, yo digo que están buenísimos Eh... Estos son... eh... varias cositas ¡Ay! ¡Ya! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Me he caído así! ¡Ja, ja, ja! Perdón, es que se me cayó la maicena pero se cayó parada No, eso es suerte ¡Eso es suerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy vamos a probar esta... paleta de maquillaje y... debo decirles... decir, decir... ¡Ja, ja, ja, ja! Debo decirles que... está hermosa esta paleta de maquillaje ¡Ay, no! Siento que no Siento que Ratonila habla mejor que yo ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, que estos... eh... tíos de Focalur que hacen esta paleta de maquillaje os debo deciros... ¡Ay, me! ¡Dije bien! ¡Deciros! Porque ellos no... ellos no dicen decir... ¡Deciros! Tengo hambre ¡Ay! Siempre que me pongo la va tengo hambre ¡Hombre, tía! Que... ¡Ay, ya ves! A mí me regañan siempre que... ¡Ay! Que mis sobrinos y soy la tía Tere y ellos en España dicen ¡Oye, tía! ¡Tía! A todos le dicen tía y nadie le dice nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, debo deciros que esta paleta... os las empacan muy bien la cajita está muy bonita pero... no me gustan las cajas eh... y entonces trae doble ¡Oh! muy protegida, tío muy protegida y todavía... 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 la abres porque hablo así... no sé... siento que estoy hablando como la Paulina Rubio cuando se sentía española Vicente Fernández Pedro Infante y nada más no, 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 no este es un ejercicio para... para trabajar los dos lados del hemisferio que ya ves que me trabaja la mitad de uno nomás ¡Ja, ja, ja, ja! como... yo os pedí... eh... lipstick... eh... de color rosa pues tendré que hacer un... look color rosa completo ¡Vale! ¡Ay! así dicen ¡Vale! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Vale! te voy a enseñar te voy a enseñar ¡Oh! ¡I can believe! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es que así dicen en España! ¡Joder! ¡Tío! ¡Así dicen! ¡Ay! ¡Me sonaron las tripas! ¡No me caben ya! ¡Me adelgazó el brazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Me traes una toallita de las del otro cuarto de desmaquillarme? porque... me ensucido un poco la mano ¡Un poco! ¡Ya sí! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sos una niña muy... ¡Eres argentina! Voy a usar este Purnut ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Soy española, ¿verdad? ¡Uy! ¡Este no! ¡No! ¡Este Purnut! ¡No! ¡Este Purnut! ¡No! ¡Este no! ¡Si no te... ¡No! ¡Oh! ¡Hombre tía! ¡Que si no te quieres maquillar el color Purnut! ¡Este! ¡Pues entonces lo puedes utilizar! ¡Porque es demasiado natural! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos a seguir! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabes que os pasa? Que yo empecé a hacer este vídeo hablando en español a España porque... ¡Hombre! Que estaba como... ¡Canzada! Y entonces... ¡Si no invento alguna tarugada para seguir grabando vídeos! Porque tú me tienes grabando vídeos todo el día, ¡hostia! Entonces... ¡Eh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Me iba a dormir! entonces tengo que hacer algo para yo misma divertiros y divertirme es más bien ok ahora vamos a continuar con el color vamos a continuar vamos a empezar oye así vamos a ver el tender light pues está light hombre que esto es un rosa angelical veo epifanio a muchos bloggers que se ponen como 50 50 colores en el ojo y yo digo hombre hostia donde se meten tanto color hombre que se ponen y se ponen y se ponen y se hacen unos ojotes enormes y yo digo santa petroniza nomás le cabe un tono si os tremendo os tremendo ponch pink vamos a ver ponch pink o ponch pink pink este sí este sí está es algo este sí es decir este que lo voy a poner en donde mismo porque casi no tengo espacio donde poner otro hostia este sí me gustó hostia que eso mola mucho eso mola eso mola mucho que significa espérame que está padre eso mola gracias por decirme otra palabra porque ya estoy diciendo las mismas muchas gracias voy a usar el lavender field que es un como como un morado más bien íbamos en los rosas ya me fui a lo morado siempre termino en morado sabes que no la voy a poner corrector le pongo corrector si por algo viene aquí verdad oye oye hostia que este corrector está buenísimo voy a ponerle dos dos de los brillos voy a poner este en la orillita y este más en medio a ver si me funciona sospechoso este tono híjole no me corte las uñas este es como más café se tira mucho eso te vas a desperdiciar hostia un montón ay que bonito este tono este sí me gustó mucho ese tono me ha podido enloquecer yo debo de decirte que la calidad de estas paletas si me sorprende voy a poner un poco de tono chocolate martini en la parte de abajo uy chocolate martini está muy chocolate martini voy a probar sparkling rose ah sparkling rose hombre que esto está muy molado no sé si esa es una palabra nueva que he inventado yo pero que estos brillos sparkling rose están fenomenal yo tengo que poneros esto aquí hombre que esto es esto es ay sparkling rose ay sparkling rose sparkling rose sparkling rose oh my god hombre que esto está pasado de la mesa antes antes de continuar con los ojos quiero utilizar este este sí es marca de shane y es el tono 04 bricks red red el empaque el empaque es precioso tía el empaque está hermoso lo abres y trae un espejo no te me lo juras hombre estos chinos ay cuidan mucho todo ay 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 mi lenguaje 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 entonces si lo hago mal tú no os darás cuenta sí porque yo ya te dije ay suata que soy hombre que me la he dejado está más acostada y está más levantada pero bueno ni modo de las rayas mal para que no se vea y la gente no lo note vas a agarrar el tono chocolate algún tono chocolate que tengas esto está muy bonito y entonces lo que vas a hacer es pasaros aquí sobre la raya oye esto si es muy waterproof lo voy a quitar un poco esto es muy waterproof muy ha llegado el momento de aplicaros las pestañas postizos que van a tapar todo este desastre pero lo que no van a tapar son esas cosas tan maravillosas ruillosas pero qué es estas pestañas tío es que nunca se me pegan de la orilla nunca porque yo este lloro así cri cri en lo que me pongo en la otra pestaña y veo cuál es la que me he puesto mal día vamos a poneros en este labial que es de shane viene bien bonito tengo aquí este otro que es de focalur dice magic creamy liquid lipstick y tengo un problema esto es demasiado largo siento que se va a romper y como que es un popote con una borla en la esquina este es un labial que es un labial que se queda ahí que se siente duro pero no se quita con nada esto yo me lo puse ayer en la mano para probaros y no se quita con nada este este se queda no sé si estoy hablando bien como español de españa tía pero este vamos a ponerlos arriba y así no hablar como español españa te voy a ser sincera esta paleta vale muchísimo la pena está buenísima está independientemente de que quieras la juda beauty o no o lo que sea esta está bien bonita tarda mucho en llegar sí pero vale la pena cañón está está hermosa preciosa y está muy muy buena esta paleta te la recomiendo muchísimo el rubor hay love chain este rubor me ha podido encantar vale la pena que te esperes porque está buenísimo de estos dos labiales pues me gustan cosas de este y me gustan cosas de este a mí no me duran los labiales tú sabes que me los voy comiendo y se van desgastando tú vas a ver eso el desgaste porque voy a grabar dos vídeos más que tú vas a ver próximamente con este maquillaje las pestañas más puestas y todo pero creo que esto sí pues si te gustan esa textura así mate te van a gustar el delineador lo perdí pero pero si es waterproof y si vale la pena porque si está muy bueno entonces si vas a pedir alguna de estas cosas pues incluye lo porque si es muy muy bueno y muy waterproof nomás se pedí ahí hubiera pedido más que su ata pero bueno las pestañas postizas no nacieron para mí pero la verdad es que mi ojo sí porque es papujado chiquito y sospechoso pero bueno si me gustó muchísimo y las pestañas creo que si le dan un levantón me gustó sí vale la pena espérate tú espéralo mira has esperado más por el amor que no esperes un maquillaje mi hijita que vale la pena el hombre quien sabe así que bueno espero que te haya gustado este vídeo cuéntame todas tus impresiones aquí abajito en los comentarios regálame un like suscríbete y activa las notificaciones pero sobre todo ya sabes que me pueden seguir en mis redes sociales porque les aviso sobre todo en instagram cuando subo vídeo o sea yo si te aviso youtube no vale la pena que me sigas así que yo les mando muchísimos besos sepipan yo chiquita mi vida y mi corazoncito que es corazonzote ahora pues a rosa a a a